Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Buenos días, Georgie Dan. El saldo que ha pegado Luis la rodera es que vamos, casi se da con el techo. ¿Sabes qué pasa? Georgie es una persona a quien yo quiero un montón, porque es una gran persona. Sabes que es mutuo el cariño que nos tenemos, me encanta la trayectoria y siempre te lo he dicho cuando has venido a mis conciertos, pero eso sí, paga la entrada, que siempre me llamas para pedirme la gratis. Bueno, a veces se me escapa el mensaje. No, es una broma mía, sabes que te aprecio mucho. Voy a llamar por teléfono, porque me encanta cantar, ya lo sabes, y me encanta cantar a los satélites a través del teléfono. Venga, cachorro, cuando quieras, muy bajo el cachorro. Sí, muy fan tuyo también. Sí, también. Hola, buenos días. Hola, buenos días, soy Rodrigo Díaz, responsable de redes digitales. Entonces, te paso un momentito con George Yidán, que ya le tenemos en plató, ¿de acuerdo? ¿Con plató? Le tenemos en plató, para la llamada que tenía de prevista, ¿vale? ¿La llamada de entrevista? No, de prevista, que había una llamada sorpresa y te pasamos con él un momentito, ¿vale? Es que vamos fatal de tiempo. Te paso con George Yidán, un momentito, por favor. ¿Con Jordi Vidal? No, George Yidán no, George Yidán, el cantante. ¿George Yidán, el cantante? Sí, te paso con él un momentito. ¿Hola? ¿Hola? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Soy George Yidán y en primer lugar te doy las gracias por esta sorpresa tan especial. ¿Cómo os va todo? No lo sé, ¿por qué son, no? Es George Yidán, estoy hablando con George Yidán. ¡Cántame un poco de la canción! Es lo que te voy a cantar, te voy a cantar la canción del bimbón y te voy a decir una cosa, es maravilloso que seas tan amable y escucha porque esta canción te la dedico a ti, ¿de acuerdo? Escucha, ¿cómo te llamas? Dedícamela. ¿Cómo te llamas? Vanessa. Paloza en la boca. Un momentito. Bailemos el bimbón. Bimbón, bimbón. Vanessa, qué bonita estás. Tienes que ir a comprar el pan al Lidl, que, qué rico está. Bailemos el bimbón. Vanessa, Vanessa, que está causando sensación. Escucha, que tienes que ir a comprar el pan al Lidl, que es maravilloso y riquísimo. Sí. Dime, ¿qué me querías contar, cariño? ¿Y qué más me va a cantar? ¿Cántame la barbacoa? ¿Te canto la barbacoa? Pues no te preocupes porque te canto la barbacoa, pero que sepas que el pan del Lidl es maravilloso, tiernecito, rico y que George Yidán come ese pan para hacer tostadas y para comer por a mediodía. Te voy a cantar la canción de... ¿Cuál has dicho? De la barbacoa, sí, tú ya. Pues la barbacoa, te la canto, mira. A ver, los músicos. Vamos todos, Vanessa. A ver esas palmas, todos ahí con Vanessa. Vamos. Los choricitos parrilleros. La panceta. Barbacoa, la barbacoa, que gusta como yo. Comer con pan, con pan del Lidl, Lidl. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta. La barbacoa, con pan del Lidl siempre. Cariño, Vanessa. Hola. ¿Se ha cortado? Ah, ha salido corriendo a comprar el pan del Lidl. Un abrazo, atrevido. Molestia, mamá. Molestia. Por favor. Qué maravilla. Bueno, es gente, es gente maravillosa que de verdad se merecen todo mi cariño. Y sobre todo tengo que decirte, Luis, que bueno, que mis canciones nunca van a morir. Nunca. Eso te lo aseguro yo también. Sí, tú tampoco. Sí, imagínate la edad que tengo. Y tengo mejor cuerpo que muchos que tienen 20. Sí, es verdad. Así que nada. Que manden email a trevetea, arroba, cadenadial.com. Oye, Martín. Cuéntame. A ver si hablas algo de mí algún día, ¿vale? De mi carrera. Están tardando las teles de España de hacer un biopic de tu vida. Bueno, pues es buena idea. Una serie de mi vida, ya lo creo. Un beso a todos. Muy buenos días. Buenos días. Soy Sebastián Pablo, el pianista del Hotel Paraíso de Benidorm. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, feliz año. Muchísimas gracias. Saben ustedes que están invitados al hotel. ¿Qué les voy a contar? Habrá trabajado mucho este... No se puede usted ni imaginar. No me he quitado todavía los botines blancos. Ya le veo. Con eso lo digo, porque es que hemos tenido unas fechas de muchísima gente que viene a celebrar lo que son Reyes y Nochevieja. Y bueno, pues simplemente estoy llamando para hacer publicidad la más directa que puedo. Es la que funciona. Llamando a la gente e invitándoles al hotel. Cuando quiera usted, señor Cachorro, gracias por el tiempo. Dígame. Muy buenos días, caballero. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Quién es usted? Bueno, yo soy Sebastián Pablo. Soy de aquí del Hotel Paraíso, de aquí de Benidorm, que estamos en rebajas. ¿Sabe usted que ha empezado las rebajas, no? Sí, algo. Bueno, pues ya están las rebajas aquí. Y nosotros pues tenemos unas ofertas maravillosas para la gente de la tercera edad. Y que sepan ustedes que tienen ustedes un hotel precioso, con buen sol, buena temperatura, el agua buena para los reumas. Sí, lo conoce usted. Lo conoce usted, pues ya está. ¿Por qué quiero que le diga? Pues que tenemos ahora mismito unas temperaturas maravillosas por la zona del Levante. Sí, sí, sí. Fíjate, sí conozco a Benidorm, que éramos íntimos, íntimos amigos, Dios le tenga gloria, de Manolo Escobar. ¡Hombre, hombre, Manolo! Manolo ha dado la vida allí. Usted sabe perfectamente que ha sido, vamos, un anfitrión allí en el Levante. Le hice yo un reportaje para televisión. ¿Ah, sí? Una vez en Castellón. ¡Por qué estupendo, qué estupendo! Era una persona maravillosa. Como cobráis la habitación doble. Se le puede dejar muy bien de precio, ¿eh? ¿Qué quiere, venir con su señora? No, por si acaso... Por si acaso hay que venir, bueno, pues ya... O con una amiga. O con una amiguita. Bueno, a una amiguita se le puede hacer un precio especial y se le puede preparar la habitación, además, con un toquecito de protocolo. ¿Por qué? Porque esas noches saben que es... ¿Cómo se llama el hotel? El hotel Paraíso. El hotel Paraíso. Yo soy el pianista, ¿eh, del hotel? ¡Hombre! Yo soy el pianista, yo... ¿Quién era el pianista famoso? Wagner. Wagner, claro. Pran. Y Pran también, los conozco a los dos. Yo si va usted por allí, pregunta usted por mí, que soy Sebastián Pablo, que soy el pianista. Voy vestido con un traje blanco. Sebastián Bach. Sebastián... Pero ese era ya más moderno. Él sigue a... Pero sigo con mis botines blancos. Yo voy con unos botines blancos. Llevo un traje blanco. Y llevo una camisa negra con corbata blanca. Y yo toco el piano. Yo todas las tardes a las seis soy el que inicia el baile. ¿Le gusta a usted el baile? Bueno. Yo le pongo una botellita de champán de estas de guapa, guapa, de las que valen caras. No, las que valen caras no las tenéis vosotros. ¿Cómo que no? Las que valen caras es Don Periñón. Bueno, Periñón. Y tengo más de Don Periñón. ¿Qué? ¿Qué? Y tengo Moet y tengo de todo. Sí, hombre, sí. Es el que manda ahí soy yo. Don Periñón es que come aparte. Don Periñón es maravilloso. Sí, sí, sí. Pues le voy a cantar una canción para que vea usted cómo canto. ¿Cómo se llama usted? Ángel Díaz. Ángel. Pues señor Ángel Díaz. Miren, está ahí el técnico mío de sonido, cachorro. Venga, va, ¿eh? Don Antonio, mira qué canción. Antonio Díaz, ven a verme ya. Ha venido. ¿Te gusta, Antonio? Bueno. Vamos que no. Eso Pau, oye. Moechando. Y Don Periñón. Don Periñón, Antonio. Escucha. Dime. Eso es para bailar o agarrar. Eso es. Y en penumbra. Ahí está. ¿Cómo te gusta el gourmet? En penumbra. Mira, Antonio, mira qué bonito esto. La lara. Antonio, ven a verme ya. Te está esperando una habitación muy especial. Antonio goloso. Eres un goloso. Estoy un poco ocupado. Escucha. Que lo que sea. Venga, que te vengas para acá. Que soy el que manda aquí en el hotel. Y escúchame. Venga, un abrazo. Antonio. Un abrazo grande. Un abrazo, Antonio. Un abrazo grande. Gracias, Antonio. Sí, es un abrazo grande. Vente a verme a Benidorm. ¡Escuchidor! Ahí está. Hasta luego, Antonio. Adiós. Venga, buen día. Venga, hasta ahora. Venga. Qué maravilla encontrarte a alguien como Antonio. Son joyas, por favor. Son joyas de la vida. Sebastián. Y te preguntas si tienes Don Periñón. Pero si tú a Don Periñón le tratas de tú. Hombre, si a Don Periñón. Y ha visto el Sebastián Bach. Que preguntaba por él. Y con Tram. Y con Tram. Atrévete a arroba cadenadial.com. Aquí los e-mail. Con musiquita especial de este piano. Sebastián Pablo. Na, 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 na. Manda el e-mail. Atrévete. Estás cantando con los ojos cerrados. Claro, es que es como me concentro. Vamos ya. Con la bromita fresquita, muy rica. Luis, que tenemos ahí un motor. Que tenemos que arrancarlo. Que tenemos que ponerlo a punto. Vamos ahí. Venga, cachorro. Bromita fresquita, muy rica. Sí. Oye. Sí. Que le hemos cambiado ya el tubo escape. Acabo de hablar con Pilar. Creo que te has equivocado de número, ¿eh? Es que estoy muy liado. Es que llevo toda la mañana con pedidos y con cosas. Espera un momento. Que me voy a meter en el coche a ver si te gusta. Espera. Dale, dale, Marcelo. Dale. Ahí, ahí. Dale más. ¿Te gusta? Me encanta, pero no es mi coche. Entonces... Es que está hablando con Pilar, que me ha dicho que ibis a venir esta tarde. Y es que tengo yo que tunear otro coche. Pero tú a quién estás llamando. Vamos a ver. ¿Tú no eres el hermano del Quisquillas? No. ¿Me podrías decir quién eres? El monguini. El mecánico. Pero el mecánico de quién eres. El monguini. Espera, que te lo voy a poner otra vez. A ver si te gusta. Venga. Salen hasta chispar del tubo. Tú dale duro. Dale ahí. Dale ahí. Venga. Venga. Vamos. No te cortes hasta que se queme. Venga. Tú dale. Venga. Venga. Vas a pillar ya los... Vamos a los 140 con segunda. Te lo digo porque le he estado tuneando los... ¿Cómo se llaman estos? Los pistones. Muy bien. Te metió uno del 32 ahora. Uno rebajado. Y entonces... Por eso... Espera un momentito. ¡Barcelino! Dale ahí un poco. Dale. Vamos ya, Vex. Vamos ya, Vex. ¿Cómo vas a flipar en las curvas? Cuando te metas. Te vas a poder meter en tercera. Tirar de freno mano. Haces el trompo. Le sueltas el freno mano. Y el coche sale. ¿Me entiendes? Perfectamente. Venga, Pop. Estoy en el taller. Pasaos que... Venga, cuando pueda me paso, ¿vale? Pásate pronto. Y trate los... Trate los billetes. Que si no, no te los llevas. Perfecto. Venga, hasta luego. Vale. Hasta luego. Dime. Oye, escucha. Que hemos montado el tubo de escape. No, no, no. Pero usted. ¿Usted a quién ya está llamando? Vamos a ver. Es que está hablando con Laura porque el coche está terminado. Que podéis venir a... Pero bueno, vamos a ver. No, es que... Es que me metéis prisa y ¿qué hago yo? Pero bueno, ¿usted está viendo la cabeza? Vamos, es que es verdad. ¿Usted a quién está llamando? Que usted está equivocado. Pero vamos a ver una cosa, Goyita. Que me llamó Laura... Pero qué, Goyita. Pero, pero, ¿por qué te ríes? Pero bueno, pero vamos a ver. ¿Usted a quién está llamando, por favor? Vamos a ver, Goyita. Me llamó Laura la semana pasada. Goyita. Adiós, Goyita. ¿Sí? Oye. Dime. Que se ha cortado. Que es que estoy con el tema del tubo escape. Vale, vale. Vale, te voy a poner un momentito a ver el tubo escape. A ver qué te parece. ¿Te gusta? Sí, qué mal el coche, qué mal es. Espera tú. Pero qué mal es. Escucha. Vale, dale. Cuando entres en segunda en curvas... Sí. Le metes... Es decir, freno a mano, te pega el trompo... Sí, hace un trompo. Le sueltas y que te tire para adelante, ¿me entiendes? Sí, sí, te entiendo. Por eso te he bajado de balancines. Sí, sí, sí. ¿Vale? Vale, vale. Pues pasao por el taller. Si no estoy yo, está Marcelo. Vale, luego te has dado de pasar por él. Venga, hasta luego, Paco. Venga. Venga, hasta luego. ¿Diga bien? Oye. Sí. Estoy mirando el coche. El coche arranca bien. Perdónen, perdónen. No, es que Carmen, yo no puedo hacer más. Es que no soy Carmen. Déjame que te lo explique, hija. Pero ¿cómo me voy a esperar si no coloco a nadie? Vamos a ver, escucha. Me voy a meter en el coche para que escuches cómo arranca el coche. Mira. Dale un poco más. ¿Qué tal lo escuchas? Pues yo lo escucho muy bien, pero no tengo ni idea de qué me está hablando usted. O sea, lo que te digo, Pilar, es que está hablando con tu cuñada, hija, y si es que no entiende de coche... Pero que yo no tengo ninguna cuñada que se llame, Carmen. Oye, otra cosa. O sea, ya tengo el faro este del 127, ¿qué querías? Qué bien. Qué graciosa, qué graciosa que eres. Cómo se nota que te han hecho la dama del pueblo y ya... Ya, 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 ya. Bueno, escucha, Pilar, dile a tu cuñada que me llame para lo del coche, ¿vale? Vale, vale. Venga. Pues nada, ahí quedamos, ¿eh? Hasta luego, cariño. Venga. Adiós, Pilar. Chao, chao, chao. Maravilloso el tubo de escape y maravillosos los emails que están llegando. Y aunque no vayamos de vacaciones, cuidado, que aquí se almacena todo y continuamos. Atrévete, arroba, cadenadial.com. Tú tienes que mirar tu tubo de escape, que esta mañana sonaba. Ya estamos. Si es que solo le ves problemas a mi coche. No, es que yo creo que tienes que meter una almohadilla o algo. Vale, los balancines. Solo cuando llueve me buscas.